Desde antes de que el mundo fuera De mi tuviste compasión De tu justicia me vestiste No te importó mi condición Mi corazón en ti espera Pues solo en ti hay salvación Sanaste todas mis heridas Por eso te amo, eres mi Dios ¿A dónde iré sin ti Señor? Pues tus palabras, vida son No habrá quien me ame como tú Eres mi Rey, mi Salvador Te alabaré Toda mi vida y en la eternidad A ti cantaré Tus maravillas quiero proclamar Que no hay como tú Principio y fin Alto y sublime eres tú Del cielo y la tierra Eres el creador Yo te adoro porque eres tú Perdido en este mundo estaba Sin esperanza y sin Dios Cuán grande es tu misericordia Tu amor y gracia Tu amor y gracia me salvó Callar no puedo mi alegría Yo no esperaba Yo no esperaba Yo no esperaba tanto amor La cruz sufriste por salvarme ¿A dónde iré sin ti Señor? Me diste vida y redención ¿A dónde iré sin ti Señor? Pues tus palabras, vida son Pues tus palabras, vida son No habrá quien me ame como tú Eres mi Rey, mi Salvador Te alabaré Toda mi vida y en la eternidad A ti cantaré Tus maravillas quiero proclamar Que no hay como tú Principio y fin Alto y sublime eres tú Del cielo y la tierra Eres el creador Yo te adoro porque eres tú Que no hay como tú Principio y fin Alto y sublime eres tú Del cielo y la tierra Eres el creador Y yo te adoro ¿Por quién eres tú? 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 ¿Por quién eres tú?